Hola, soy Mónica Rosso, gerente regional y especialista clínico para Latinoamérica en Argon Medical Devices. En este video voy a mostrarles cómo utilizar nuestro Skater Fix en cuatro simples pasos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que este video haya sido de utilidad. Si tienen alguna inquietud, contacten al distribuidor de su región. Gracias.